Era gran noche de luz espiritual, yo soy la luz del mundo, Juan 812 No al Halloween, si a la luz Yo soy la luz del mundo, luz para alumbrar las naciones y gloria para tu pueblo Israel En vivo por 101.7pm en San Cristóbal y 95.7pm en la zona norte En nuestras plataformas digitales, Youtube, Facebook, Instagram No estamos solos, Radio Natividad te acompaña para la gloria del Dios de Israel Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado Mis ovejas escuchan mi voz Dice el señor y yo las conozco y ella me sigue Mis ovejas escuchan mi voz Los cabros no quieren escuchar No hombre, cada quien por su lado Por eso necesitamos dejar de ser cabros Estar brincando para allá y para acá y leyendo cosas que no debemos leer Saber y buscar Buscar del señor Por eso necesitamos tener una noche como la que vamos a tener precisamente La noche de luz ¿Por qué? Pero recuerden que va a ser virtual Virtual que no es aquí En estacionamiento no hay No hay, en estacionamiento no hay Entonces es a través de los que no tienen su equipo sofisticado que sale todo eso Porque todo eso va a salir justamente a través de las redes sociales Pero lo pueden hacer desde sus radios en sus casas Menos mal que Radio Natividad está ahí para eso Están transmitiendo toda esa bendición de Dios Es como si fuese una gran vigilia Donde vamos a proclamar justamente la grandeza del señor El señor que es luz del mundo El señor que ha venido a disipar toda oscuridad Toda teniebla y sombra de muerte Porque en esa noche es algo terrible Lo que pasa justamente por toda esa celebración Que es culto a Satanás Entonces por eso nosotros como pueblo de Dios Como cristianos, como creyentes Como seguidores del señor Seguimos tras los pasos de Jesús Tras las huellas de Jesús Entonces tenemos que decir no a lo que es No a lo que es de oscuridad, de tiniebla De lo que es del espíritu del mal Por eso el señor nos dice en su palabra No imiten las malas acciones de aquellos pueblos Que no haya en medio de ti nadie Que haga pasar a su hijo, a su hijo por el fuego Que no haya divinos, ni consultes los muertos Ni hechiceros, ni brujería, ni hechicería Todo eso no, no, no Porque eso es abominable a los ojos del señor Y por eso todas las consecuencias Y las cosas y los problemas Todas esas cosas que siempre sobrevienen Vienen a causa de tanta idolatría Que no acabamos de salir de la idolatría Aún teniendo y conociendo del mensaje del señor Y sin embargo andamos buscando las cosas Por los caminos extraviados Por caminos que no son Cuando hayas entrado Atención, atención Cuando hayas entrado físico Cuando tiene uno el mensaje del evangelio No puede seguir otra cosa Porque no hay otro evangelio No hay otro evangelio Dice San Pablo Dice Cuando hayan entrado ustedes en el país Que el señor Dios les va a dar No imiten las horribles costumbres ¿A los qué? Las horribles costumbres De esas naciones Por muy importantes que sean Egipto era muy importante Para Y bueno Que económicamente era No hombre Pero entonces Que nadie de usted ofrezca en sacrificio a su hijo Haciéndolo pasar por el fuego Ni practique la adivinación Ni practique ¿Qué? La adivinación Ni pretenda predecir el futuro ¿Cómo? Ni pretenda predecir el futuro Cuidado con los falsos profetas Ni pretenda predecir el futuro Ni se dedique a la hechicería ¿Cómo? A la hechicería La hechicería Cuidado con eso Los encantamientos Ni consulte a quién A los adivinos Y a los que invocan a los espíritus Ni consulte Atención Atención Ni consulte a los muertos Porque al Señor Le repugnan Lo que hacen esas cosas Y al Señor Su Dios Arroja de su presencia De ustedes A estas naciones Es precisamente Porque tienen Estas horribles costumbres Ustedes deben de ser perfectos En su relación con Dios ¿Ustedes qué? Deben de ser perfectos En su relación con Dios Esas naciones Cuyo territorio Van ustedes a poseer Hacen caso A los que pretenden Predecir el futuro Y a los divinos Pero a ustedes El Señor Su Dios No les permite Semejante cosa ¿Ah? Y aquí Aquí habla el Señor Mire Mire El Señor Su Dios Hará Que salgan Entre ustedes Un profeta como yo Y deberán obedecerlo Ese ya se Ya se está Anunciando aquí A Jesús Al Señor Ajá Cuando le dijeron Nos queremos Oír otra voz La del Señor De nuestro Dios Ni ver este gran juego Para no morir Entonces el Señor Le dijo Está bien lo que han dicho Yo haré que salga De entre ellos Un profeta como tú Uno que sea compatriota De ellos Y que les diga Lo que yo les ordene Decir y les repita Lo que yo les mande A todo aquel Que no haga caso De lo que ese profeta Diga en mi nombre Yo le pediré cuentas Pero el profeta Que presuma De hablar en mi nombre Y diga algo Que yo no he No le he mandado decir O hable en nombre De otros dioses Será Condenado A muerte Entonces Eso tenemos que tener Cuidado con lo que decimos Porque no es Lo que Yo diga Es lo que dice La palabra de Dios No es lo que yo piense Es lo que el Señor Me Me dice En la palabra Por eso Mis ovejas Atención Mis ovejas En Juan 10 27 Mis ovejas Escuchan mi voz Dice el Señor Yo las conozco Y ellas me siguen Mis ovejas Escuchan mi voz Ah El Señor Y yo las conozco Y ellas me siguen Escuchan mi voz ¿Por qué? Escuchan mi voz Porque comienzan a entender Y a comprender ¿Comienzan a qué Isidro? A entender Y a comprender Dice porque unos entienden Pero no comprenden No sé Que pareciera que Son sinónimos Pero no es así Ah Entonces Mis ovejas Escuchan mi voz Y me siguen ¿Y cómo es? Dice el Señor Y yo las conozco Y ellas me siguen Entonces ¿Qué necesitamos nosotros Buscar? Comprender Que Necesitamos Salir De todas las creencias Y supersticiones Que los demás Nos pactan Porque No hay que dejarnos Por eso Necesitamos escuchar La voz del Pastor ¿Quién es el Pastor? Jesucristo El Señor es mi Pastor Yo soy el Pastor Entonces Necesitamos conocer Del Señor Más Todavía Por eso Yo pienso que de verdad Que tenemos que tomar Conciencia de quienes somos Nosotros Nosotros somos hijos De la luz Jesús es la luz Del mundo Y el Señor En la primera carta A los tesalonicenses Nos dice algo Que de verdad Es muy especial Para esto Esta gran celebración Y por qué No a todo lo que Es no A todo lo que no es Del reino De la luz Del reino del Señor Del reino de los cielos Dice Pero ustedes Hermanos No están en la oscuridad Para que el día Del regreso del Señor Los sorprenda Como un ladrón Todos ustedes Son de la luz Y del día ¿Cómo? Todos ustedes Son de la luz Y del día No somos de la noche Ni de la oscuridad No somos de la noche Ni de la oscuridad Por eso No debemos dormir Como los otros Sin mantenernos despiertos En nuestro sano juicio Los que duermen Duermen de noche Y los que se emborrachan Se emborrachan de noche Pero nosotros Somos del día Debemos estar siempre En nuestro sano juicio Y debemos protegernos Como Con una coraza Con la fe Y el amor Y cubrirnos Como Con su casco Con la esperanza De la salvación Porque Dios Nos da destinado A recibir El castigo Sino Dios no nos ha destinado A recibir el castigo Sino alcanzar La salvación Por medio Del Señor Jesucristo Jesucristo Murió por nosotros Para que ya sea Que sigamos Despiertos O nos durmamos Con el sueño De la muerte Vivamos juntamente Con el Por eso Anímense Y fortalezcanse Unos con otros Tal como Ya lo están haciendo Por eso Noches Y actividades Como esta Para que Nos sirve Para animarnos Unos y otros Como pueblo De Dios Como pueblo Del Señor Como es Eso Que el Señor Quiere realmente Que nosotros Descubramos Y sigamos Dice Como decía Empezaba Alí con el programa Los que Escuchan Mi voz Y me siguen Mis ovejas Mis ovejas Escuchan mi voz Y me siguen O sea Como poder nosotros Saber escuchar La voz del Señor Y seguirlo Y no solo eso Sino convertirnos También como instrumentos Del Señor Para llevar a otros Porque realmente La paz Que nosotros empezamos A experimentar Cuando nos volvemos Volvemos al Señor Cuando tenemos al Señor En cada uno de nuestros corazones Es algo Grande y extraordinario Ya desaparecen nosotros Los miedos Los temores Las angustias Todo eso Y entonces Como pagarle al Señor Por esa libertad Que Él nos da Pues levantando La copa de la salvación Llevando a otros Al conocimiento del Señor Y que bueno Que nos podamos Seamos portadores En este fin de semana Esta noche del sábado Podernos ser portadores Para que muchos Enciendan su radio Natividad Y puedan escuchar La voz del Señor Que es Luz del mundo Saludamos Al Señor Abraham En Colón Saludamos a Sonia A su mamá Y a toda esta gente De Colón Los saludamos En este momento Para que el Señor Les bendiga Y les guarde Y también saludo A Frasier Y su esposa Para que Como se dice Que seamos Conocedores del Señor Tenemos que seguir Conociendo al Señor Mis oídos Por eso necesito Decirle al Señor Señor abre mis oídos Ábreme Proclame esa palabra Para que se abra mis oídos Y yo pueda escuchar Atentamente Lo que el Señor Nos da A través de Gracias a Dios A través de Radio Natividad Poder escuchar La palabra de Dios La palabra de Dios Que por eso necesito Escuchar 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 ¿Por qué? Ya que estamos saludando A la gente de Colón Vamos a saludar también A Francis A Néstor A Francis Y a Néstor A todos los miembros De la Fundación Verbo y Vida Que están Siempre están muy atentos A todas estas programaciones Y ellos venían ¿Verdad? Y traían su autobús Esa emoción Esa emoción Esa emoción de la noche luz Venía un buen grupo Haciéndonos ahorita La llamada Para ver si tenemos a Gerson En el concierto De esa noche Así que bueno Un saludo para toda esta Buena gente Y que son siempre Pendientes de este programa De fiesta En el cielo Escuchamos entonces Un tema Musical Y ya volvemos